Nosotros desde la Federación de Caza creemos que es perfectamente compatible la actividad de la caza con las medidas de protección que dispone la Comunidad Económica Europea en cuanto a la red natura y principalmente con el oso. No vemos inconveniente ninguno en que sea compatible con la especie. Ahora es cada vez más normal el encontrarse dentro de las cacerías con la presencia de osos y creemos que es posiblemente, que es perfectamente compatible. Más ahora que desde la propia administración en la disposición general de Vedas anualmente pues de alguna manera se recomienda el uso de emisoras. Entonces habiendo avisos cada vez que un cazador o un montero de los que van batiendo el monte avista un oso pues perfectamente están todos comunicados mediante las propias emisoras y ya se da la alerta y a todo el mundo pues es mucho más difícil confundirlo con un jabalí puesto que estamos todos avisados de la presencia y perfectamente compatible. Proyecto Life Natura 2000 y Oso. Viviendo en Red Natura 2000, viviendo con osos. Este vídeo ha sido realizado con la contribución del programa Life de la Unión Europea.